Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, como siempre, ritmos suaves, cómodos, que nos van a permitir siempre calentar con mucha comodidad. Mira, ve soltando un poquito las piernas hasta la entrada del ritmo, suave. Venga, mira, coge ese ritmo, tranquilamente, trotando, venga, primeros minutos, vamos a calentar, tranquilamente. Venga, acompañando el ritmo, vamos a ir subiendo esas pulsaciones, la temperatura del cuerpo, muy poco a poco, ¿vale? Venga, bien cogido el centro, trotando muy tranquilamente, sigo ahí, suave. Así de fácil, ¿eh? Trotando junto al ritmo, ritmo cómodo, recuerda, ¿eh? Vamos a calentar la conciencia. Contigo, vamos, venga, sigo una brisca. Venga, sigo ahí. Venga, sigo ahí. Acompañando el ritmo, tranquilamente. Venga, sigo ahí. Venga, siempre acompañando el ritmo. Sin ninguna prisa, seguimos trotando. Y yo sigo aquí, esperándote, tu dulce boca rara por mi piel. Venga, sigo ahí conmigo, suavecito, ¿eh? Pensaré, siquiera de alguna manera. Pensaré, siquiera de alguna manera. Venga, continuamos ahí, con el ritmo. Y entonces me quieras, para que te sigas en mí. Y entonces me quieras. Venga, sigo ahí, ¿eh? Siempre acompañando el ritmo. Y entonces me quieras. Suave. Frotando. Mírate de aquí. Comenzamos a subir un poquito la carga. ¿Lo tienes? Comenzamos a bajar un poquito. Siempre trabajando. Y seguimos con el ritmo muy cómodo, muy suave. Seguimos calentando. Venga, sigo ahí. Sin la vida hay que escoger, por muchos caminos. Sin la vida hay que escoger, por muchos caminos. Escógeme en mí, eso yo te pido. Escógeme en mí, eso yo te pido. Venga, y continuamos, justo al ritmo. Acompañando, hacia el patín. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca rebe por mi pie. Venga, sigo ahí. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca rebe por mi pie. Mírate de aquí, segundo punto de carga. Continuamos arrastrando, siempre acompañando el ritmo. Sigue ahí conmigo, flotando. Venga, el ritmo continúa. Sigue ahí conmigo. Y desde aquí, comenzamos a subir un poquito el ritmo, poco a poco. Mira, calentamos la parte superior. Mira, apuntar el ritmo, con dos. Así ya está bien. Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca rebe por mi pie. Continuamos. Sigo ahí. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo. Venga, sigues ahí conmigo. Venga, cógete. Continuamos, tocando, suave. Venga, si es algo mío. Mira, con un poquito más de carga. De nuevo, empujamos un poquito con todo el cuerpo. Continuamos. Y continuamos ahí. Tiro un poco, tiro un poco, tiro un poco. Sigo ahí. Y continuamos. Mira, con el ritmo. Suéltate un poquito. Y continuamos ahí, corriendo. Sin ninguna prisa, ¿eh? Seguimos con ritmo cómodos. Mira, continuamos. 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 Sigo ahí. Continuamos. Venga, sí, seguí conmigo. Un poquito más. Mira, empuja todo un poquito. Mira, seguimos subiendo un poquito la carga. Rígamos sobre tus piernas. Venga, seguimos ahí arrastrando, ¿eh? Trabajando. Venga, seguí conmigo. Venga, manteniendo el ritmo sobre las piernas. Así que no me dejes caer. Ojo. Una vez más. Volvemos a empujar un poquito. Mira, acompañando el ritmo. Vamos. Trabajando con todo el cuerpo. 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 Sigo empujando Contigo abajo amigo Mira, acompañando el ritmo Cógete Mira, suave Contigo vamos ahí, trotando, sin soltar el ritmo Sigo amigo Sigo ahí, siempre, punta el ritmo Acompañando Venga, sigue conmigo Trotando Y ojo Mira, una vez más, punta el ritmo Punta el ritmo, esta vez Corremos un poquito, suéltate Y nos ayudamos con la diferencia del cuerpo Venga, sigue conmigo Contigo vamos Venga, sigo ahí Venga, sigo ahí Venga, continuamos Venga, sigue conmigo Contigo vamos conmigo Cuidado Cuidado Mira, junta el ritmo Y suelta el ritmo Y empujamos un poquito Vámonos Venga, sigo ahí Venga, sigo ahí Contigo empujando Venga, sigo ahí Mira, continúa empujando Venga, sigo ahí Mira Cógete Suave Mantén el ritmo sobre las piernas No suelto el ritmo Continuamos arrastrando Continuamos trabajando Continuamos trabajando Venga, una vez más Empujamos un poquito Vámonos Vámonos Trabajando con todo el cuerpo Contigo Así que ves Continuamos empujando Sigo ahí Ojo Con el ritmo Cógete Mantengo el ritmo sobre las piernas Y arrastramos Venga, siempre acompañando el ritmo Venga, sigue conmigo Arrastrando Con fuerza Mira Mira, una vez más con el ritmo Corremos un poquito Suéltate Volte Vamos Venga, sigo ahí Contigo Venga Venga Sigue conmigo Continuamos Mira Cógete Mira Sujetando el ritmo Quédate ahí conmigo Arrastrando Si puedes Le damos un poquito más de carga Y junta el ritmo Empujamos Venga Venga Siglo Continuamos Sigo ahí Mira Continuamos empujando Venga Sigue fácil Venga Sigo ahí Mira Cógete ahora Sigo ahí trotando Arrastrando Venga Sigue conmigo Ojo Una vez más con el ritmo Empujamos Venga Con energía Chicos Tiro empujo Tiro empujo Tiro empujo Sigue Sigue Continuamos Empujando Sigo ahí Mira, punta de ritmo Suéltate Continuamos Exigo ahí Venga, sigue conmigo Acompañando el ritmo Ojo Mantén el ritmo sobre esas piernas Arrastrando Venga, sigue conmigo Ojo Volvemos a empujar un poquito Vámonos Con todo el cuerpo Venga, sigue Continuamos Sigo ahí Continuó Venga, sigue conmigo Ojo de ritmo Mira Cógete Mantén el ritmo sobre esas piernas Venga, siempre Abrazando Venga, sigue así conmigo Mira Vuelvo a subir un poquito más la carga ¿Puedes? Y volvemos a empujar Vámonos Con todo el cuerpo Sigue Continuamos Continuamos Sigo ahí Mira Continuamos Empujando Venga Sigo ahí Mira Con el ritmo Suéltate Y corremos Venga Venga Sigo ahí Continuamos Continuamos Venga Sigue así conmigo Continuamos Continuamos Venga Sigo ahí Mira Mira Contigo Venga Sigue así conmigo Ojo Junta a ritmo Vamos de nuevo Vámonos Vámonos Y no paramos Contigo 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 Continuamos Venga Sigo 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 empujando Sigo empujando Continuamos Continuamos Mira Acompañando el ritmo Cógete Venga Sigue así conmigo Arrastrando un poquito Sin prisas Sigue así conmigo Venga Ritmo Sigue tus piernas Siempre arrastrando ¿Vale? Sigue así conmigo Ojo Ojo Y una vez más Acompañando el ritmo Nos soltamos Y corremos Ha sido de fácil Venga Ayudándonos Con la inercia del cuerpo ¿Eh? Continuo Venga Sigue así conmigo Mira Y una vez más Acompañando el ritmo Acompañando el ritmo Empujamos Sigue Contigo Contigo Venga Sigue ahí empujando Contigo Vamos Venga Sigue Ojo Mira Cógete Venga Nos quedamos soltando Ritmo sobre tus piernas Siempre arrastrando Siempre Creando trabajo Sigo ahí Venga Sube el ritmo Arrastrando Continuo Conmigo Mira Mira Por el ritmo Por el ritmo ¿Lo tienes? Suéltate Venga Espacio Continuo Vamos Venga Sigue así conmigo ¿Eh? Un poquito más Ojo Volvemos a empujar un poquito Con el ritmo Vámonos Venga Lo tienes ahí Empujando Continuo Continuo Venga Venga Sigo Venga Sigo empujando Contigo Vamos Bien ¿Estás ahí conmigo? Cógete Bueno Recupera un poquito Sin soltar Nunca el ritmo ¿Vale? Si es ahí conmigo Sigo ahí Manteniendo el ritmo Sobre la pierna Si es conmigo Suave Arrastrando siempre Eso sí Bien Continuamos Tranquilamente Trotando Acompañando el ritmo Venga Sigue así conmigo Venga Ritmo Continuo ahí Sigo ahí Mira Atenso ese ritmo Una vez más Un poquito más de carga Y de nuevo Empujamos un poquito Vámonos Venga Y es ritmo La velocidad La vamos elevando ¿Eh? Sigue conmigo Continuamos Venga Sigo ahí Venga Sigue conmigo Ojo con el ritmo Mira Cógete Suave Venga Ritmo Se queda Sobre tus piernas ¿Eh? Arrastrando Venga Sigue conmigo Continuamos Trotando Así de fácil Siempre arrastrando Siempre Creando trabajo ¿Eh? Mira Y atento ese ritmo Una vez más Empujamos un poquito Vámonos Acompañando el ritmo Continuamos Sigue conmigo Sigue conmigo Sin prisas Sigue conmigo Vamos Tira un pongo Tira un pongo Tira un pongo Tira un pongo Sigue Sigue Cógete Venga Sigue conmigo Trotando Junta el ritmo Venga, sigo ahí Vamos Mira, siempre acompañando el ritmo Vamos atrás Aguanta ahí Sujeta bien Te da leada con dificultad, eh Que quemen un poquito esos cuadrices Aguanta conmigo Aguanta conmigo Ojo, que ritmo Poquito a poquito Viene por detrás, eh, viene con fuerza Estás conmigo Arriba y empujamos de nuevo Ojo, vamos Venga, sigo ahí Venga, sigo ahí Y sigo empujando Un poquito más Mira, conmigo Cógete Ritmo sigue Dale un poquito Dale un poquito más de carga Y suéltate Corremos, ahí Ayudándote con esa inercia, eh Arrastrando con fuerza esas piernas Continuamos Continuamos Venga, continúo Venga, sigo ahí conmigo Ojo, ojo Mira, cógete ahí conmigo Cógete del centro Me quedo trotando Manteniendo el ritmo Fácil, ¿no? Te bajamos un poquito la velocidad Acoperemos un poquito Mira, suavemente Vuelvo a tocar un poquito la carga Arrastramos Mira, sigue ahí conmigo Volvemos a acosar un poquito Mira, con el ritmo Suéltate Venga, así de fácil Me ayudo con la inercia, eh Arrastrando con fuerza Continuamos Sigue Una vez más Vuelvo a acogerme Ojo Voy subiendo un poquito Este ritmo ¿Estás conmigo? Volvemos a empujar un poquito Acompañando el ritmo Vámonos Trabajando con todo el cuerpo Continuamos Sigo ahí Mira, continúa conmigo Venga, sigue ahí Continuamos Volvemos Mira, estás ahí conmigo Ojo Cógete Mira, y seguimos aquí Trotando Sin soltar el ritmo Arrastrando Venga, sigue ahí conmigo, eh Mira, sigue ahí conmigo Sin soltar el ritmo Mira, vente atrás un poquito Venga, y sobrecargamos un poquito esos cuadrices Ahí, que quemen un poquito esas piernas Suave Suave Vuelvo conmigo Y sigo ahí trotando Arrastrando con fuerza, eh Ojo Volvemos a empujar con todo el cuerpo Mira, siguiente entrada Con el ritmo Vámonos Empujando Contigo Sigo empujando Contigo Venga, sigo ahí, eh Y continuo empujando Mira Conmigo Cógete Mira, te recupero un poquito Lo tienes Venga Cogemos un poquito de aire Y ahora vete de aquí Fijate que el ritmo te lo ha bajado un poquito Lo has notado, ¿no? Mira Voy a subir un poquito la carga Sigue conmigo Lo vamos aumentando el ritmo Poco a poco Mira, conmigo Suéltate Venga, siguiente Sigue conmigo Continuamos Venga El ritmo sigue, eh Un poquito más Mira Junta el ritmo Junta el ritmo Empujamos un poquito Venga Vámonos Con energía Venga Sigue Continuamos empujando Venga Recuerda Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Ojo Ritmo Poquito a poquito Vamos, ¿eh? Lo sigues Mira, corremos un poquito Suéltate No paramos Sigues Continuamos Sigue conmigo Sigue conmigo Mira, una vez más Acompañando el ritmo Empujamos un poquito Vámonos Sigue conmigo Contigo Contigo Sigue conmigo Contigo Sigue conmigo Mira, ¿sigues conmigo? Cógete Venga, sujeta el ritmo Sobre las piernas Venga, recuerda Siempre arrastrando Sigue conmigo Ojo Corremos un poquito Mira, conmigo Suéltate Sigue Venga, sigue conmigo Continuamos Venga, sigo ahí Continuamos 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 Venga, sigues Sigue conmigo Continuamos Corriendo Un poquito más Ojo Con el ritmo Nos cogemos Trotando Arrastrando Arrastrando Sigue conmigo Mira, una vez más Juntito de carga Volvemos a empujar un poquito Vámonos Mira, con todo el cuerpo Sigue Sigue conmigo Vem Sigue conmigo Sigue conmigo Siempre empujando Continuamos Continuamos Foto ass Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos 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 Men Un poquito más. Sigue. Mira. Cógete. Sigue tus piernas. Arrastrando. No paramos, ¿eh? Contigo conmigo. Venga, sigue tus piernas. Venga, sigue despacio. Venga, sigue conmigo. Mira, acompañando el ritmo. Corremos un poquito. Suéltate. Y ahí, ayudándonos con esa inercia, ¿eh? Mira, contigo vamos corriendo. Sigue conmigo. Contigo conmigo. Y esta vez empujamos. Va, con el ritmo. Contigo. Venga, sigue. Venga, estás conmigo. Cógete. Sigue, sigue conmigo. Recuerda, ¿eh? Siempre avanzamos arrastrando. Sigue conmigo. Mira. Ritmo. Sigue tus piernas. Lo tienes. Acompañándose ritmo. Arrastrando con fuerza. Mira, está conmigo. Suéltate. Y volvemos a correr. Sigue. Más. Vamos. Vamos. Venga, sigue, sigue conmigo, ¿eh? Un poquito más. Chicos, volvemos a cogernos. Mira. Vuelvemos a subir la carga. Y volvemos a empujar. Vámonos. No paramos Sigo ahí Contigo Contigo empujando Venga, sigues Mira, acompañando el ritmo Cógete Coge aire Si lo tienes Mantén el ritmo de esas piernas Y seguimos arrastrando un poquito Mira, de nuevo, de ritmo Corremos, suéltate Sigue ahí conmigo, eh Continuamos Venga, sigo ahí Ojo Vuelve a cogerte Venga, chicos La música lo pide Sigo un poquito más la carga Seguimos aumentando el trabajo ¿Estás conmigo? No, empujamos Sigue Continuamos empujando Sigo, 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 sigo Venga, seguís ahí conmigo Y continúo empujando Un poquito más Remo Continúa Sigue Sigo ahí Ojo Mira Cógete Y el ritmo continúa, eh No paramos Sigue conmigo Sigue conmigo Venga, acompañando el ritmo, chicos Corremos Ahí Arrastrando con fuerza esos pedales Contigo Venga, sigo ahí Mira Contigo conmigo, eh Contigo arrastrando Sigue Mira Un poquito más Contigo, vamos Mira, sigo ahí conmigo Cógete Trotando Arrastrando Sigue, sigo ahí conmigo, eh Mira Mantenemos el ritmo sobre las piernas Y seguimos arrastrando Así de fácil Sigue, sigo ahí conmigo Venga Ritmo contigo, eh Y seguimos ahí Empujando, eh Arrastrando con fuerza Venga, una vez más Con el ritmo Con el ritmo Empujamos un poquito Vamos Vímonos Contigo Tiro un poco 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 Seguimos Sigo empujando Sigo empujando Sigo empujando Y no paramos Y no paramos Venga, sigo Venga, sigo Continuo Venga, sigo, sigo, sigo ahí Continúa conmigo Sigo, sigo ahí conmigo Mira, estás conmigo Cójate un poquito Sigo, sigo ahí conmigo Mantengo este ritmo Mantengo este ritmo Siempre arrastrando, eh Prisas Ojo Venga, sigo ahí conmigo Aguanta ahí un poquito Aguantamos Ninguna prisa Continua aguantando Venga Venga, venga Venga, venga arriba Y empujamos Sigo Contigo Contigo conmigo Tiro un poco Tiro un poco Tiro un poco Tiro un poco Sigo ahí Contigo Vamos Sigo conmigo, eh Un poquito más Ojo Cógete Mira Vuelve a subir la carga La música te lo pide, eh Piensa que no te queda demasiado Trata de aprovecharlo Mira Suéltate y corremos Venga, síguese conmigo Venga, ayudándote con fuerza Con exigencia Contigo, vamos Venga Venga, síguese conmigo Arrastrando Volteo Venga, sigo ahí, eh Venga, vamos a meter Un último obstáculo, eh Mira, síguese conmigo Ojo de ritmo Un poquito más Mira, cógete Y conmigo Parte 4 Ahora Ahora Sube la carga Rápidamente Mira Síguese conmigo Más carga Ahora Sincroniza Lo tienes Bien sincronizado Síguese conmigo Síguese conmigo Bien Suéltate Ahí Sufriendo Síguese conmigo Venga, aguanta un poquito Que si ya nos ayudamos Un poquito más Va Síguese ahí Venga, me ayudo con esa inercia Venga, y ahora sí Hasta el final Con todo el cuerpo Vámonos Venga, aguantándose Carga extra Contigo Contigo Cojando Chicos Seguimos Sigo ahí Y continúo Ahí Que me de esas piernas Y esos brazos Venga 10 segundos Sigo Coquito a poquito El ritmo desaparece Ya hasta aquí Vamos Bien, chicos Nos paramos Recuperamos un poquito La calma Recuperamos un poquito Pulsaciones Un minutito, ¿vale? Recuperamos un poquito Un minuto Pasamos a trabajar Un poquito las dos finales Pero venga Un minuto de recuperación Venga Y ahora se supone Que las pulsaciones Deben estar muy elevadas Vamos a tratar de bajarlo Un poquito, ¿eh? Rodando Estiración profunda Muy bien Continúo rodando Muy tranquilamente Si tengo una prisa Operando un poquito Sigo ahí Tiro profundamente Operando un poquito Las pulsaciones Cuidando con esta calma Bueno, y ahora Que ya notaremos Que ya va bajando Un poquito Las pulsaciones Y podemos respirar Con más tranquilidad Vamos a disparar Antes de espirarnos Y vamos a trabajar Un poquito La zona De la toma ¿Vale? Continúen conmigo